Con esta canción no queremos que nadie se me quede encima, damas y caballeros De esta manera vamos a iniciar Llego mi chamaco de la cuatro Ya llegó sonidiano de Nueva York Firmale carnal Todos a bailar, todos a gozar Todos a bailar, todos a gozar Esta noche suena La cumbia sabrosa ¿Sabes? Yañenano La maldita mugre De la 27 Nesborgui presentes 5 de mayo El famoso Casper y Ardilla Pierlín y Sebas Mexicano y Champa Limer y Chalau Caguamo Víquez Frijol y Jay Chino Chino Calcento y Bestia Scooby y Nespuki S. Mario Mugroso de Corazón Lekut Mario San Isidro Juli T.P. Xochitl Xochitl Yoreno Guajanga La familia del corazón Venga No somos el aire Somos el viento Somos los pinches cuadros Ya estamos adentro Ese pinche topo el baby Leo Para Gustavo y la Madrid Rubia Rubia René Fri de Pelusa Ando el maldito Jay Ño Cripo Jenny Pachacal y Chepulín La vida solinera Los espaldaron El maldito Johnny Boy Pura pinche cuatro de corazón Pura pinche cuatro Pura pinche cuatro Pura pinche cuatro Raza Ocho Seis Todos mis chamacos Soy Soy Estamos iniciando buenas noches Dice Peguete lo confirmó Goku Lo gritó Todos los pinche cuatro Desde el niño humilde En mi corazón solamente cargo mi bandera Organización pinche cuatro La Madrid Jonathan Yeyedi Baby Leo Mayaneri Para DJ Pelusa Chapulín Miguel y Mari Maritza Topo Y el sí Ajá Estamos iniciando buenas noches De esta manera Todos mis chamacos Las de señorita del éxito Todos mis chamacos Soy Venga Dice con la vez mi corazón En el aire vamos a Chegarle el baile Como las penches velenosos Del sabor Flaco Que pierde Cris y Belenito Danny Las venenosas Para Jimena Blanca La hermosa Gincel Yerlín La Kim de Vicky Y se vengan para Brian Ese pinche Jerry Puro venenoso del corazón Puro venenoso Puro venenoso Venga Ajá Y se vengan para la hermosa Gincel Yerlín Brian El pinche Jerry La Kim y la Vicky Vámonos Dejen de hablar Dejen los que ladren Somos sus veros padres La pinche 4 venga para el Topo Baby Leo Para Gustavo y la Madrina René Brian Andy Maldito Yay Y el Grifo Y el Grifo Sacale Jenny Para Chapulín La Vida Solidera Ese maldito Johnny Boy Los pinche cuadros de corazón Venga Dice Gran Familia Dice Gran Familia Estamos en Toroño Desde Quispala llegamos Hasta Salta Guerrero Callejeros Diablo Jasper Manny Jr. Tierno Joker Tres males de Inglesino нормально Es bebé Chivo Ascela Cotorito y José Lino Pañitos siempre el Diablo, Gran Familia Higada, San Pagoraro, Callejeros del Enicio 8, Rus Velaminio Siempre el Comanero de Corazón, de Corazón, 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 Un chingo de Comaneros Y se, nos vemos, nos mira y se al lado, quira un sorprende, la 24, ya estamos presentes Jey, Sabo, Jaina, Vicky, Jenny, Mari, Slick, Miguel y Chepulí Y hoy la madrina, los que faltaron Venga Venga para mis carnales Dicen los mis Y los ministeriales Las enseñanzas del éxito Únicos y originales Reyes del maldito imperio Venga para Zonra Yudi Castillo sobre Z Emilio Bravo, Tergui, Juanito Pancho, DJ Ponky, Chambelé Y hoy en el Chamanco Luis Marquitos para el Blade Baritza Silver Kid Quiquito y Smokey El Ibn JG Guadalupe Andrés Productions, DJ Un chingo de cumulazos Para mi Chamanco Aldito Allá en Buenacruz Hoy lo recordamos Mi Chamanco Aldito Yo llego la madrina Michelle Otra mi madrina Michelle Cumbalazo Callejeros de los 18 Gran familia de corazón Venga Y hoy en el famoso Oh si Oh si Dios Nos recibimos Con un compañero Seferren Chigán Con un compañero Venga Y se vengan por Marcos Lima Esa noche con nosotros Todos a bailar Todos a gozar Se van Estamos iniciando Damas y caballeros Por supuesto Se vengan por Marcos Lima Como un compañero Su 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 Su